¡Campo infantil! ¡Esta cabra es la mami y el cabrito es el baby! ¡Mira cómo él hace mey! ¡Hace mey, 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 mey hace! ¡Mey, mey, 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 mey hace! ¡Mey, mey, 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 mey hace mey! ¡Esta gallina es la mami y el pollito es el baby! ¡Mira cómo él hace tuit! Hace tuit, 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 hace Tuit, 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 hace Tuit, 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 hace Tuit, tuit Este caballo es el papi Y el potro es el baby Mira como él hace Ney, hace Ney, 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 hace Ney, 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 hace Ney, 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 hace Este pato es la mami y el patito es el baby Mira como él hace cuac, hace cuac, 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 hace cuac, 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 hace cuac, 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 hace cuac Es la familia de la granja junto a sus babies Mira como la pasan de bien Bien, hace Mu, 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 mu hace Me, 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 me hace Tweet, 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 hace Nay, 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 hace cuac, 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 en la granja En la granja ¡Campo infantil!